¿Qué, cómo amigo? ¿Una fiesta? No, 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 ¿cómo crees? Para nada, ya soy un futbolista profesional Claro, sí, 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 juego al fútbol y todo ¿Partido? Eh, no, ahorita no he jugado, pero yo digo que como en dos, tres o cinco años aprox Pero de que tengo partido, tengo partido ¿Que desde cuándo conozco el fútbol? Ufa, amigo, desde niño, desde bebé, desde que era un feto En el vientre de mi madre ya hacía jugadas, freestyle, todo, todo, todo Eh, amigo, no te acerques tanto, ahogas con mis piernas de oro Yo sí quiero cumplir mis metas, eh, no como tú que juegas en talacha y te pagan 500 pesos ¿Qué, cómo? ¿De qué te ríes? No, 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 es que son los tenis, amigo, y aparte no he practicado, no he calentado Aguántame dos horas y vas a ver, eh, vas a ver Que si me han llegado ofertas de clubes, ufa, amigo, me llueven por correo, me llueven Es más, ¿conoces a los valedores de Estacalco? ¡Ah! Me llegaron cinco correos, pero ninguno, ninguno le respondí Yo espero al Barcelona, al Real Madrid, al Arsenal Que el balón para mí, ¿qué es? Ufa, amigo, me dejas sin palabras Para mí el balón lo es todo, es mi amigo, mi novia, mi tío, o sea, todo, 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 amigo O sea, te metes con el balón, te metes conmigo O sea, te metes conmigo Gracias.